Hola, los líderes religiosos de Israel eran los enemigos de Jesús. Estos eran hombres que se consideraban sabios e intelectuales, eran los hombres más instruidos y educados de la nación y despreciaban a la población en general como campesinos sin educación. Curiosamente, la gente común a los que abusaban con tanta autoridad también los consideraban como líderes y guías espirituales. Estos hombres eran muy reverenciados. Una de las razones por las que estos líderes sabios y eruditos odiaban a Jesús era que él invirtió estos roles tradicionales. Jesús le dio poder a la gente pequeña, al hombre común, a un pescador, a un recaudador de impuestos despreciado o a una prostituta despreciada. Enseñó a la gente común a pensar por sí mismos. Pronto, la gente sencilla desafió a estos líderes, mostrándolos como hipócritas. Jesús no reverenciaba a estos hombres porque sabía que lo que le importa a Dios no es el nivel de educación de uno, ni el poder de su cerebro, sino la profundidad de su corazón. Jehová puede brindarle a uno más aprendizaje y más inteligencia, pero depende de cada uno a cambiar su corazón. Esto es el libre albedrío. Por eso Jesús dijo lo siguiente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Habiendo recibido este poder y esta autoridad de Jesús, nunca debemos desecharlos. Y sin embargo, esa es la tendencia de los humanos. Mira lo que sucedió en la congregación en la Antigua Corinto. Pablo escribe esta advertencia. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean la una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 12 a 13, Nueva Biblia Latinoamericana. Estos son los que Pablo llamó superapóstoles, pero no se detiene con ellos. A continuación, reprende a los miembros de la congregación de Corintio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 19 y 20, Nueva Biblia Latinoamericana. Algunos dirían que según los estándares de hoy, el apóstol Pablo era un hombre intolerante. Por seguro, quizá no le llamaríamos políticamente correcto, pues hoy en día nos gusta pensar que no importa lo que creas, siempre que ames y hagas el bien a los demás. Pero, ¿qué vamos a opinar? ¿Es el amar a la gente enseñarles falsedades? ¿Se está haciendo el bien cuando se engaña a la gente en cuanto a la naturaleza de Dios? ¿Es que no importa lo que sea la verdad? Pablo pensaba que sí. Por eso escribió estas palabras tan fuertes. Entonces, ¿por qué permitían los Corintios que alguien los esclavizara, los explotara y alguien que se aprovechara de ellos, exaltándose por encima de todos? Porque eso es lo que nosotros, siendo seres humanos y pecadores, nos acostumbramos a hacer. Queremos un líder. Y si no podemos ver al Dios invisible con ojos de fe, buscaremos un líder humano a quien podamos ver, a alguien que parezca tener todas las respuestas. Por eso es algo que siempre parece terminar mal. Pero entonces, ¿cómo podemos evitar esta tendencia humana? Bueno, no es tan fácil. Pablo nos advierte que tales hombres se disfrazan con ropas de justicia. Por fuera parecen ser buenas personas, pero no lo son. ¿Cómo podemos evitar que se nos engañe? Bueno, le urjo considerar lo siguiente. Si Jehová va a revelar lo que es verdad a los niños pequeños, como dice la Biblia, tiene que hacerlo de una manera que estas mentes jóvenes puedan entenderlo. Entonces, si la única forma de entender algo es que alguien sabio, intelectual y bien educado te lo diga, entonces no es Dios el que está hablando. Está bien que alguien te explique las cosas y te enseñe. Pero al final, la verdad de Dios es algo suficientemente fácil y obvio para que un niño lo entienda. Vamos a ilustrarlo. Pregunta, ¿qué simple verdad acerca de la naturaleza de Jesús puede uno extraer de las siguientes escrituras? En Juan capítulo 3, versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el hijo del hombre que está en el cielo. Juan capítulo 6, versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 62, dice, pues que si vieran al hijo del hombre ascender a donde estaba antes. Juan capítulo 8, versículo 23, dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan capítulo 8, versículo 58, dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan capítulo 16, versículo 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. En Juan capítulo 17, versículo 5, dice, y ahora gloríficame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Después de escuchar todos estos versículos, ¿no llegaría usted a la conclusión que todas estas escrituras muestran claramente que Jesús existió en el cielo antes de venir a la tierra? No sé si necesitaría un título universitario para entender esto, ¿verdad? De hecho, si estos fueran los primeros versículos que leyera de la Biblia, si fuera un novato en el estudio de la Biblia, ¿no llegaría a la conclusión de que Jesucristo descendió del cielo? ¿Qué existió en el cielo antes de nacer en la tierra? Sin embargo, hay quienes enseñan que Jesús no existía como un ser viviente en el cielo antes de nacer como humano. Hay una secta en el cristianismo llamada socinianismo que, entre otras cosas, enseña que Jesús no preexistió en el cielo. Esta enseñanza es parte de una teología no trinitaria de los siglos XVI y XVII y lleva el nombre de los dos italianos que la inventaron, Lelio y Fausto Sotzini. Hoy, algunos grupos pequeños de cristianos, como los cristiadelfianos, lo promueven como doctrina. Puede resultar atractivo para los testigos de Jehová que abandonan la organización de la Watchtower en busca de un nuevo grupo con que asociarse. Al no querer unirse a un grupo que cree en la Trinidad, a menudo se sienten atraídos por iglesias no trinitarias, algunas de las cuales enseñan esta doctrina. ¿Cómo explican estos grupos las escrituras que acabamos de leer? Bueno, pues intentan explicarlo con algo llamado existencia nocional o conceptual. Afirmarán que cuando Jesús le pidió al Padre que lo glorificara con la gloria que tenía antes de que existiera en el mundo, no se refería a ser realmente una entidad consciente y disfrutar de la gloria con Dios. En cambio, dicen que se refiere a una noción o concepto de Cristo que estaba en la mente de Dios. La gloria que tenía antes de existir en la tierra estaba en la mente de Dios solamente. Y ahora quería que la gloria que Dios había imaginado para él en ese entonces le fuera concedida como un ser viviente y consciente. En otras palabras, Dios, antes de que Jesús naciera, se imaginó que el Mesías disfrutaría de esta gloria, así que ahora Jesús le pide la recompensa que Dios le había guardado todo este tiempo. Hay muchos problemas con esta intricada teología, pero antes de considerar cada problema, concentrémonos en el tema clave de que la palabra de Dios se otorga a comprender a los niños pequeños, pero se les niega a los sabios, intelectuales y eruditos. Claro, esto no significa que un ser humano inteligente y bien educado no pueda comprender la verdad. Jesús estaba refiriendo a la actitud orgullosa del corazón de los sabios de su época que nublaba sus mentes a la simple verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si le estuviera explicando a un niño que Jesús existió antes de nacer como humano, usaría el lenguaje que ya hemos leído. Sin embargo, si quisiera decirle a ese niño que Jesús nunca estuvo vivo antes de nacer como humano, pero que existió como un concepto en la mente de Dios, no lo expresaría de esa manera en absoluto. ¿Verdad? Eso sería muy engañoso para un niño, ¿no es así? Si estuviera tratando de explicar la idea de existencia nocional, entonces tendría que encontrar palabras y conceptos simples para comunicarlo a la mente infantil. Dios es muy capaz de hacer eso, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues que si aceptamos el socinianismo, debemos aceptar que Dios les dio a sus hijos una idea equivocada y que pasaron mil quinientos años antes de que un par de sabios e intelectuales eruditos italianos encontraran la verdad. O Dios es un comunicador terrible, o Leo y Fausto Sotzini actuaban como suelen hacer los hombres sabios y bien educados e intelectuales, llenándose más de un poco de sí mismos. Y eso es lo que motivaba a los superapóstoles de la época de Pablo. Si uno necesita que alguien que sea más culto, más inteligente e intelectual, le explique algo básico de las Escrituras, entonces puede caer como víctima de la misma actitud que Pablo condenó a los miembros de la congregación de Cristo. Ahora probablemente sabrá, si ha estado viendo este canal, que yo no creo en la Trinidad. Sin embargo, no se debe refutar la enseñanza de la Trinidad con falsedades. Los testigos de Jehová tratan de hacer esto con su falsa enseñanza de que Jesús es solo un ángel, diciendo que es el arcángel Miguel. Los socinianos intentan contrarrestar la Trinidad enseñando que Jesús no preexistió, pues si solo existiera como humano, entonces no podría ser parte de la Trinidad. Los argumentos que utilizan para apoyar esta enseñanza requieren que ignoremos varios hechos. Por ejemplo, los socinianos se refieren a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que dice, Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Aquí vemos que Jehová Dios ya se había propuesto lo que Jeremías iba a hacer y ser como persona, incluso antes de ser concebido. El argumento que los socinianos intentan usar es que cuando Jehová se propone hacer algo, ya está como si fuera hecho. Entonces, la idea en la mente de Dios y la realidad de su realización son equivalentes. Por tanto, dicen que Jeremías existió antes de que naciera. Aceptar este razonamiento requiere que aceptemos que Jeremías y Jesús son teórica o conceptualmente equivalentes, y tienen que serlo para que esto les funcione. De hecho, los socinianos quieren que aceptemos que esta idea fue ampliamente conocida y aceptada, no solo por los cristianos del primer siglo, sino también por los judíos, que reconocieron el concepto de existencia teórica y concepto nocional. Por supuesto, cualquiera que lea las Escrituras reconocería el hecho de que Dios puede conocer de antemano cómo será una persona, pero es un gran salto decir que conocer algo de antemano es equivalente a la existencia. La existencia se ha definido como el hecho o estado de vivir o tener una realidad objetiva. Existir en la mente de Dios es, en el mejor de los casos, una realidad subjetiva, pues aún no estás vivo. Eres real solo desde el punto de vista de Dios, y eso es subjetivo, algo fuera de ti. Sin embargo, la realidad objetiva llega cuando tú mismo percibes la realidad, como dijo el filósofo Descartes, cogito ergo sum, o pienso, por lo tanto, existo. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham naciera, yo soy, no estaba hablando de una noción en la mente de Dios. Pienso, por lo tanto, existo. Estaba hablando de su propia conciencia como ser viviente consciente, y es evidente que eso es lo que los judíos entendieron que él les decía, pues le respondieron, ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Una noción o concepto en la mente de Dios no puede sentir o ver nada como un ser. Se necesitaría una mente consciente, un ser vivo, para haber visto a Abraham. Abraham, si todavía está persuadido por el argumento sociniano de la existencia nocional, vayamos hacia su conclusión lógica. Pero al hacerlo, tengamos en cuenta que los más obstáculos intelectuales que uno tiene que superar para que esta doctrina funcione, solo nos aleja más y más de la simple verdad, la verdad que Dios revela de manera que hasta los niños pequeños puedan entender, pero una verdad que los sabios y eruditos no aprecian fácilmente. Comencemos con Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio ya existía el verbo, logos, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba o existía en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. Ahora, sé que la traducción del primer versículo se disputa mucho y que gramaticalmente las traducciones alternativas son aceptables. No quiero entrar en una discusión sobre la Trinidad en esta etapa, pero para ser justos, aquí hay dos versiones alternativas a ese versículo. Y el verbo era un Dios, desde el Nuevo Testamento de Nuestro Señor y Salvador Jesús ungido, por J. L. Tomanec de 1958. Y también, entonces el verbo era divino, por el Nuevo Testamento original, de Hugh J. Schoenfeld de 1985. Si cree que el logos era divino, o Dios mismo, o un Dios aparte de Dios, o el parte de todos nosotros, o un Dios unigénito, como dice Juan capítulo 1, versículo 18, en algunos manuscritos, uno se encontraría atascado por tratar de interpretar esto como un sociniano lo haría. En la versión interlineal, la frase en griego que dice proston, se refiere a algo que está próximo o enfrente de algo físicamente, o también que se está moviendo hacia algo, en este caso, hacia Dios. Eso difícilmente encaja con una noción dentro de la mente de Dios y se refiere más a un ser que está cerca o que está enfrente de Dios. No se habla de un ser engendrado antes de que todas otras cosas fueran hechas, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien todas las cosas fueron hechas. Entonces, todas las cosas incluiría a todos los millones de seres espirituales en el cielo, pero más que eso, todos los miles de millones de galaxias con sus miles de millones de estrellas. Y bien, mirándolo desde el punto de vista de un sociniano, la noción de Jesucristo como un ser humano que viviría y moriría por nosotros para ser redimidos del pecado original, debe haber existido en la mente de Dios como un concepto solamente, un concepto mucho antes de que se creara algo. Por lo tanto, todas las estrellas fueron creadas para, por y a través de este concepto o idea, con el único objetivo de redimir a los seres humanos, pecadores, que aún no habían sido creados. Todo el mal de los miles de años de historia humana no se puede inculpar realmente a los humanos, ni tampoco podemos culpar a Satanás por crear este lío. ¿Por qué? Porque Jehová Dios concibió esta noción de Jesús, el Redentor, mucho antes de que Él existiera en el universo. Según ellos, Dios lo planeó todo desde el principio. ¿No es esto una de las doctrinas más egocéntricas e imperfectamente humanas que deshonran a Dios en toda la historia? Debemos de estar de acuerdo que el primogénito es el primero en una familia. Por ejemplo, yo soy el primogénito de mi familia. Tengo una hermana menor, pero tengo amigos que son mayores que yo. Sin embargo, todavía soy el primogénito de mi familia, porque esos amigos no son parte de mi familia. Así que en la familia de la creación, que incluye cosas en el cielo y cosas en la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominios y gobernantes, todas estas cosas fueron hechas, según ellos, no para un ser que preexistía a toda la creación, sino para un concepto, solamente una idea que solo llegaría a existir miles de millones de años después, con el único propósito de solucionar los problemas que Dios preordenó que sucedieran. Quieran admitirlo o no, los ocinianos deben de ponerse al lado de los calvinistas, que creen en la predestinación. No se puede tener lo uno sin lo otro. Considerando este último pasaje de las Escrituras en la manera de pensar y comprender de un niño pequeño, como dice la Biblia, ¿qué entenderíamos qué significa esto? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice, Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si se le diese este pasaje de las Escrituras a un niño de ocho años, y se le pidiese que lo explicase, dudo que tuviese problema alguno haciéndolo, pues un niño sabe lo que significa aferrarse o agarrarse a algo. La lección que nos da el apóstol Pablo es evidente que deberíamos ser como Jesús, que aunque teniéndolo todo, no tuvo que pensar ni un momento para abandonarlo y asumir humildemente la forma de un mero siervo, para así poder salvarnos a todos. Sí, a pesar de que para salvarnos, él debía morir una muerte muy dolorosa en la cruz. ¿Cómo va a poder una noción o concepto en la mente de Dios considerar la igualdad con Dios como algo a lo que vale la pena aferrarse? ¿Cómo puede una noción hacer decisiones por sí misma en contraste a la mente de Dios? ¿Cómo puede esta noción o idea decidir a humillarse a sí misma? Pablo usa este ejemplo para instruirnos sobre la humildad de Cristo. Pero si Jesús comenzó su vida solo como un ser humano, como dicen los socinianos, ¿a qué renunció? ¿Qué es lo que había dejado atrás? ¿Y qué razón tendría para humillarse? ¿Dónde está la humildad de ser el único ser humano engendrado directamente por Dios? ¿Dónde está la humildad de ser el elegido de Dios, el único humano perfecto y sin pecado que muere fielmente? Si Jesús nunca existió en el cielo, su nacimiento en estas circunstancias solo lo convirtió en el ser humano más grande que jamás haya existido. De hecho, sí, él es el ser humano más grande que jamás haya existido. Pero, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, todavía tiene sentido porque Jesús era algo mucho, mucho más grande que una noción. Era un ser viviente. Y bueno, ahí lo tenemos. La evidencia está ante ustedes. Jesús preexistió como un ser glorioso antes de ser nacido como humano. Bueno, permítanme cerrar con este último punto de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una forma de leer este versículo es que el propósito de la vida misma es llegar a conocer a nuestro Padre Celestial y a Aquel a quien Él envió, Jesucristo. Pero si empezamos con mal pie, con una falsa comprensión de la verdadera naturaleza de Cristo, entonces, ¿cómo podemos cumplir esas palabras? En mi opinión, esa es en parte la razón por la que el apóstol Juan también nos dice en 2 Juan, versículo 7. La traducción de la Biblia llamada The New Living Translation traduce esto diciendo, Digo esto porque muchos engañadores han salido al mundo. Niegan que Jesucristo vino en un cuerpo real. Una persona así es un engañador y un anticristo. Nosotros nacimos como humanos, tenemos un cuerpo real, somos carne, pero no se diría que vinimos a estar en la carne porque esto insinuaría que ya existíamos en otro lugar anteriormente y en forma diferente a la carne humana. Ahora, para en cuanto a Jesús, esto sí es el caso, pues Él existía antes de ser nacido como humano. Entonces, las personas engañadoras a las que se refiere Juan no negaban que Jesús estuvo en el mundo como humano. En el primer siglo había miles de personas vivas en ese tiempo que lo habían visto con sus propios ojos. Pero se nos dice que esta gente engañadora negaba la verdadera naturaleza divina de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, se le llama el unigénito Dios. Y este es quien viniendo a estar en la carne se hizo completamente humano. Eso es lo que estaban negando esta gente engañadora, estos anticristos. Sí, así de serio es negar la verdadera naturaleza de Jesús. Como cristianos, podemos diferir en algunos entendimientos. Por ejemplo, los 144,000 son un número literal o simbólico. Podemos aceptar estar en desacuerdo y seguir siendo hermanos y hermanas. Sin embargo, hay algunas cuestiones en las que tal tolerancia no es posible, y no se debe tolerar que se promueva la enseñanza de negar la verdadera naturaleza de Cristo. No digo esto para menospreciar a nadie, sino solo para expresar claramente la gravedad de este problema. Por supuesto, cada uno debe actuar según su propia conciencia. Aún así, el curso de acción correcto es vital. Concluyamos entonces con lo que dice la segunda de Juan en el versículo 8 al 11. 10. 10. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza o doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Gracias. Gracias por ver el video.